Ya sé, ¿por qué no? Nadie le va a ver la panza a Fer, fíjense. ¿Qué van a apostar? Pues no sé. Un día nosotros hacemos Central Fox y tú haces alguna nota por allá en la sala. ¿Te late? Va. Venga. Va. ¿Y yo quedo con la otra? El archivero. El reportero. Ok. El archivero y el reportero. Bueno, nos traes una de Central. Gracias por ver el video.